¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. América de Cali contra Bucaramanga. La abre al sector izquierdo, buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira al centro. Muy pobre ese toque de primera, demasiado fácil para el rival. Hay que jugar seguro, chicos. Ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si no hubiese pasado nada. La saca fuerte hacia arriba. ¡Bien! Juega una pelota larga hacia adelante. Traba, lucha y gana el balón. Se la saca de encima. Rechaza la pelota, bien defendido. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Gran pase a través de la defensa. Bien por la defensa, firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. Tenía otras opciones, pero bueno. Digamos que no tomó la decisión más acertada. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Magnífico lo que hizo! Pasó muy bien. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Y arranca la contra. ¡Ramos! Corta tiempo. Pensé que no lo paraba nadie. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Planteo demasiado mezquino. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. América de Cali tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego. No generó situaciones. Fácilmente podría haberse ido al descanso perdiendo por uno o dos goles. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Ramos. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Jiménez. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa al cero. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. Aleja el peligro por ahora. Así le está marcando la infracción. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. ¡Vamos! Tremendo golotazo del arquero. Una atajada espectacular. Muy bien resolvió. Muy bien. No fue nada fácil. Una gran atajada. Mena. Mena. La tira lejos de su campo. Ramos. Ramos. La tira hacia adelante. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. América de Cali busca ganar el partido. Puede ser la última. La saca fuerte allá arriba. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Se la saca de encima. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. 0 a 0. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? La realidad es que estuvo para cualquier...